Al fin, al fin, al fin, gracias, 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 gracias. Al fin tenemos una película cojonuda para ver, The Innocence, qué maravilla de película en todos los sentidos, a nivel de forma, a nivel de fondo, a nivel de actuaciones, a nivel de, sobre todo, cómo te cala la película, cómo te cala la película y cómo se te queda en la cabeza y cómo la recuerda uno. Película dirigida por Skilvokt, película noruega, película que puede recordar un poco, no por el argumento, pero sí por este cine europeo de terror, este fue maravilloso, déjame entrar, si no lo habéis visto, tenéis que verla y no os digo nada de esta película, como muy poco deben contaros de esta de Innocence, si veis el póster, no es que te cuente mucho, os invito a que la veáis sin ver el tráiler, a que la veáis sin ver el tráiler, os va a encantar, una película con unos niños, con cuatro niños, que están espectaculares, nada sobre actuados, una película de terror, me parece que es no recomendada para menores de 16 años, una película con momentos muy, 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 muy complicados, tétricos, perturbadores, es una película súper bien ambientada, súper bien ambientada, no salimos de esa, estamos ahí con los muchachos, entre esos bloques, entre esas viviendas, en un lugar que no conocemos, y ahí van a interactuar estos niños, tan especiales, algunos con problemas, muy, muy, muy bien aquí, el tema de la inclusión, qué bien se ha hecho en esta película, el tema de la inclusión, con esa niña, la negrita, está increíble, es un trozo de pan, el tema también del autismo, sensacional, sensacional, cómo se maneja aquí el tema del autismo, es una película que, quitando los elementos de terror, fantástico, puede ser una perfecta película, en la que se te cuente la relación entre unos niños, que va a derivar en que ellos crezcan, cambien, como es el personaje de Ida, interpretada por Raquel Neonora Flotum, que está increíble, esta niña rubia, que comienza de una manera y va a acabar de otra, en lo que se refiere a la relación con su hermana, su hermana, que es autista, la película es soberbia, me ha encantado, tiene momentos de terror, que de verdad, te dan terror, terror psicológico, era ese, bueno, bueno, todos los niños espectaculares, sobre todo, quisiera destacar a Sam Ashraf, como este Ben, increíble, yo no sé si, no os quiero contar nada, pero a lo mejor el director, un día pidió un kebab, y le supo mal, pero esto, esto hoy en día no tendría cabida en el cine que vemos, es una película, bueno, me debería meter en la zona de spoilers, pero si habéis visto películas de, que ahora, de un género, que ahora cobra mucha, que está, que está, bueno, porque hay un montón de películas de este género, pues hay elementos de eso, sobre todo de, de una saga, de una saga, eh, con, con, el, en la que cada personaje tenía un, una habilidad, no os digo más, por eso, es que os invito a que no, os cuenten nada, que la veáis simplemente, porque yo lo digo, porque, no sé, pues, si nos hemos tragado mucha mierda, ya, que maza, que maza, jugarosla, y luego me, me contáis, película con elementos de, 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 de cine fantástico, elementos muy perturbadores, película con, con, seguramente con un presupuesto muy bajo, pero que, que aprovecha muy bien la, lo que tiene, los cuatro niños tan espectaculares, la relación entre los niños, la interacción entre ellos, son momentos de silencio, tiene una banda sonora maravillosa también, una banda sonora que, que pudienza el, el, el terror, el suspense, eh, esos momentos perturbadores, el uso del sonido, también el uso del sonido es, genial, eh, y, que os puedo decir, pues, es de estas películas que mejor, eh, me callo, no digo nada, directamente le voy a cascar un 8, un 8, y ahí lo dejo, eh, una vez la veáis, sí que os va a recordar a, a determinada saga, ok, esto pudiera ser como, aquella película dirigida por, es que no os quiero dar pistas, porque es que, es que, es como cuando vimos, déjame entrar, si yo os cuento, de que va, déjame entrar, porque era la relación entre unos niños, entre, entre un niño y una niña, lo que ocurría entre ellos, no, esa especie de romance, pero había algo ahí, algo importante, que da, que da, da pie al cine de terror, bueno, pues en esta película hay, una cosa que da, eh, bueno, hay una cosa que da, mmm, pie a un género, y luego, eso da lugar, al género de terror, pero no os quiero decir, nada, simplemente que lo vais a pasar mal, simplemente deciros que es, del todo imprevisible lo que va a ocurrir, lo que va a ocurrir, mmm, 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 no sabes lo que va a ocurrir, si, si sufrís mucho con lo que le pueda pasar a un niño, pues no, no lo vais a pasar bien, viendo esta película, porque no se casa con nada, hay sangre, hay momentos muy perturbadores, y luego con un acabado formal estético maravilloso, la fotografía, los planos, el suspense que crea con, con, con un determinado plano, sostenido, eh, eh, la paleta, esta, azulada, grisácea, azulada, sobre todo, el uso de, de, los contrastes de colores, con el pelo tan rudo de la, de la niña, de, de Ida, eh, y es que, hay muchas cosas, hay, por eso digo que, fondo y forma, se fusionan, para regalarnos un producto maravilloso, maravilloso, mmm, puede haber algún que otro momento, en el que dirás hoy, por qué no hizo esto, lo tenía muy fácil, por qué esperó, o difícil de creer, eh, pero, pero en sí el mensaje me ha encantado, de estos niños, que hacen cosas cuando los padres no están, cosas que, 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 que vive en su mundo, sus aventuras, un poco como cuenta conmigo, cuenta conmigo, pero llevada, cuenta conmigo al cine de terror, al cine de, a determinado género, que no tengo nada, porque si veis el tráiler, lo adivinaréis, pero, bueno, a lo mejor en la zona de spoilers, simplemente voy a decir, en la zona de spoilers, a qué recuerda, a qué género recuerda, que es muy evidente, pero una película sensacional, cuando una película es buena, de verdad, yo lo digo, cuando una película es sorprendente, cuando una película es fresca, yo lo agradezco, y es de este tipo, son este tipo de películas que yo estoy siempre esperando, no me voy a vender a cualquier producto de medio pelo, yo quiero algo fresco, interesante, porque es que yo cuando esté Ben, este niño, es la revelación, la revelación, la revelación del film, el Ben, pero, bueno, lo voy a dejar para la zona, únicamente voy a decir una cosa, la zona de spoilers, porque no quiero destrozar la película, ok, pero simplemente diré dos cositas, dos cositas, dos cositas, para terminar, para el que tenga la más mínima duda de ver esta de Innocence, que la vea, porque no es este tipo de productos, que sí, terror europeo, ahí, uy, que ya se puede ser terror europeo, tiene que ser muy buena, que tiene que estar muy bien, no, es una película que está muy bien, y que está muy bien dirigida, que está muy bien interpretada, y que vamos, yo a este cineasta, a este Ekel Vogt, lo voy a tener muy en cuenta para lo que estrene en el futuro, a ver, que ya viene mi gato aquí a molestar, entramos en la zona, únicamente quiero decir una cosa, en la zona de spoilers, ok, bueno, a ver, únicamente voy a decir dos cosas, una, que, obviamente, con estas capacidades que tienen los niños, recuerda mucho a una saga, que es, o al cine de superhéroes, más concretamente, a la saga de X-Men, pero si habéis visto el tráiler, se puede ir, se puede ir, tampoco es que estéis poleando mucho, parece esto una primera generación dentro del cine europeo, ahora que tenemos a Marvel Studios, que va a hacer la película de los cuatro fantásticos, una nueva película con los X-Men, que curiosamente está Hugh Jackman, como lo va haciendo vuelve, dudo mucho que una película como esta, con estos niños, que son como mutantes, que tienen estos poderes, estas habilidades, esta telequinesis, o esta manera, no sé, de mover las cosas, o de conectar los unos con los otros, esto es muy interesante, la conexión entre los niños, como Ana tiene esa conexión con Aisha, con la niña morenita, y como una ayuda a la otra, consiguiendo que casi desaparezca el autismo, y luego, tengo que decir que el niño este, el Ben, terrorífico, el niño, el interpretado por Sam Ashraf, este niño Ben, este niño, no sé si pakistaní o indio, es terrorífico el niño, qué bien lo hace el niño, y yo no esperaba que un niño así me pudiese dar tanto miedo, tanto terror, como digo, no sé si es que al director le vendieron un día un kebab pasado de fecha, que dijo, pues, les tengo muchas ganas, y le voy a poner de villano al niño pakistaní, o al niño turco, este, o al niño indio. Claro, bueno, una película genial, espectacular, con un desenlace que no voy a decir, sorprendente, una película que no sabes cómo va a acabar, y os invito a que la veáis, que la veáis y que me dejéis vuestros comentarios cuando la podáis ver, porque es una película que tiene una distribución tanto complicada, aquí en España, es muy complicado verla, pero bueno, algún día a lo mejor la podéis ver, y seguramente la disfrutaréis. Todas las películas buenas de este tipo, al final con el boca a oreja, con un buen boca a oreja, acaban llegando a todos los espectadores y uno se interesa por querer verla y disfrutarla. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, dejadme un buen like si ha sido así, y vuestros comentarios cuando la veáis en la caja de comentarios. Nos vemos, gracias. ¡Suscríbete al canal!